Muy bien, nos vamos con el último comediante de la noche Es un tipo que se la pasa viajando Hace una investigación también antropológica Entre los aviones y los buses Así es que reciban a ese comediante Porque es el último Al señor Alejandro Riaño Fue un mano si amare No, mentira, me llamas Buenas noches, ¿cómo están? Bien Ah, bueno, qué lindo, muy bien, me parece Bien, sí, señores Bueno, vamos a hablar de la diferencia entre montar en bus y en aviones ¿Quién monta acá en bus? Ahora nadie Sí, sí, eso pasa mucho Hay mucha gente que le da pena montar en bus No sé si han oído esas conversaciones de típico horror o petardo que está por allá Aló No, huevón, en un bus, huevón Calcule la mamera Pico y placa, huevón No, se barraron los tres carros, huevón Sí No, una indiamenta ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Espere que me pico una pulga, m*** Montar en bus es chévere Uno vive la vaina como es En avión a uno le toca, por ejemplo Solo para arrancar a comprar el tiquete Ya es una mamera A uno le toca llamar al concentro Y uno puede durar hora y media Para comprar un tiquete Uno llama allá y es como Aló Sí, buenas tardes Gracias por comunicarse Habla Ángela Con quien tengo el gusto Con Alejandro Muchas gracias, don Alejandro ¿Qué deseas? No, mira, ya me voy a pedir una hamburguesa Pues un tiquete Claro que sí Ya lo comunico Cinco minutos 10 minutos Aló, buenas tardes Habla Ángela ¿Con quién hablo? Con Alejandro Riaño Mira, voy a comprar un tiquete Ya lo comuniqué No, pero Tararara, para, para Otra vez Buenas tardes Habla Ángela ¿Con quién hablo? Alejandro Riaño El del tiquete Y no me vaya a pasar otra llamada Sí, señora ¿Dónde desea viajar? Deseo viajar a Barranquilla ¿En qué horario? Siete de la mañana A esa hora no tenemos Tocaría el de las ocho Bueno, el de las ocho Ah, no Pero tampoco tenemos Entonces más tarde A las nueve tocaría Tendría un costo De novecientos mil Solo ida No, está muy caro Entonces, pues Usted verá Si lo compra o no No, sí Para comprarlo Entonces venga acá Sí, ya voy para allá No, con la tarjeta Entonces fijo Ahí no pasa Entonces ya uno Termina En el bus No, en el bus Usted está Terminala ya Contando las monedas Esa contada Dos, cuatro, seis, ocho Me colabora con el bus Sí, que uno se le huele A mi bus Y uno ¡Espera, espera, espera! Si el man allá Que se quedó Se quedó No, para Sin puesto Si un man allá Colgado ¡Chia, chia, compuesto! ¡Chia, chia! Eso no pasa Uno parece atajando Como si fuera un atacador Que me voy a montar O que Que voy a ver Parcero Pásele Sí, es Es caro Por ejemplo En el avión En el avión es chévere Porque todo es tranquilo Entonces le dicen Los pasajeros Que van de la fila Quince a la veinticinco Ya pueden abordar Y los de tarjeta dorada Por favor También pueden seguir Uno va Uno pasa tranquilo Es muy mamón Cuando usted pasa Y va en primera clase Y los de primera clase Hacen así Uno se hace El que va para primera clase Uno hace así Y uno sabe Que va a la veintiocho Mierda ya la vaina En el otro no En el otro Yo creo que existe Ese petardo Que nunca ha montado en bus Y llega al terminal Qué pena Los de tarjeta dorada Cómo nos subimos al bus Oiganme a este chilazo Colabóreme 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 Allá con el fondo Eso no le toca En el bus Que uno va allá Y entonces Eso va tan lleno Que hay un man al lado Respirándolo A uno en la nuca acá No, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Voy a Cartagena Uno ya Ah, ya, Gale Entonces En el avión no En el avión ya Uno pone la maleta Y no falta alguien ¿Qué pasa? Uno poniendo la maleta Es mamón No se han dado cuenta Que va tan lleno Y sale un ayudante La azafata es buena La azafata Por ejemplo El avión es relajada Para ella es una pasarela El avión es como Ya te traigo tinto ¿Sí? Uno le pide Que le prenda la luz Para que le ponga Las tetas acá Y no Gracias El otro no El otro es un man Que está bravo Por favor ¿Me colabora al fondo? Ya Ya, sí señor No, más payaset ¿Me colabora al fondo? Ya, señor Pero me estoy corriendo ¿Me colabora al fondo? Ya, señor Pero no puedo más ¿Me va a colaborar o no? Pero señor No hay a dónde más correrse Todos allá así estripados Pero no hay para dónde va ¿Me va a colaborar o se va a hacer cascar? Así que saca una varilla ¿Qué? Si empieza con ese esgrima de la cara Se va a hacer cascar Su mamita sabe coser Que le cosas Está aquí No sé No le da miedo ya Pero Lo sabe Los baños Los baños La gente sueña ¿Quiénes aquí sueñan con Con ¿Cuál es esa fantasía De De tener De hacer el amor en el baño De un avión? Ahora nadie No es chévere Es chévere Porque usted puede ir allá Lo bueno es que si hay turbulencia Usted ¡Madre! La vieja sale Oye ¿Qué polvazo? Y no, gracias No creo que la fantasía De otros Pues sí La fantasía mía Sería hacerlo en un bus Ojalá Bogotá Cartagena Allá María Ojalá esa vaina Arranque Qué pena Te chuse una teta Perdón Pero Sí, no Es que es Entrar Entrar al baño De un avión No es tan chévere Porque además Cierran todo Uno Por favor Que no vaya a haber turbulencia Que no vaya a haber Porque ahí cierran todo Se pueden sentar Los que estén en el baño Agarrense Y uno En el otro No En el baño Digamos De bus Pues toca hacer costeño Para poderle atinar Uno no Porque uno queda ahí al aire El costeño llega relajado Y Uno no puede Pero lo que más me molesta De los buses Por decirlo así Es ese Es ese qué Es ese Ese sonido del bus Es como un somnífero No sé si se han dado cuenta Ese sonido Es como a dormirlo a uno ¿No? Como a Sonido que es como No se imagina Ese chofer Llegándole a esa palaca Yo no sé qué tiene Ese sonido Pero es a dormirlo a uno Uno va Como que uno abre los ojos Pero no mira a nadie Es como Uno se empieza a dormir Pero uno es consciente De todo lo que hay alrededor ¿No? Una viejita al lado Y no No le puedo caer a la viejita Porque me casca Si me voy para el frente Caigo en el vomito Y gasca Si me voy para el otro lado Me saca un ojo Porque está ese 2 con 10 ahí Y uno esquive ¿Verdad? Da pánico A uno le da miedo El que dirán Se han dado cuenta Que uno está ahí Entonces uno preocupado El que dirán Si me volteo a mirar Al de al lado Va a decir No, es gay Si o sea Miró al de al lado Entonces es gay Entonces uno va preocupado Ya que uno no se puede dormir Entonces a uno le empieza A rascar toda esta zona Uno no se rasca Por el miedo al que dirán O sea Si se rascó el de atrás Va a decir No, es más gay Que un hombre Que uno le toca hacer fricción Contra la silla Que es como Y no quita Entonces hay que buscar borde Es desesperante Por ejemplo en el avión En el avión Un huevo señor piloto Pero nunca se le tiene Un carajo Si Esa también lo va uno Como durmiendo No ha mamado Con un maná De roncándole al lado No, no No creo que el chofer De bus Vaya a hacer esto Si Bueno señores pasaderos ¿Cómo van? Vamos a pasar por Girardo A toda mierda Ahí me va a tener Porque quiero sacocho Piros Quiero sacocho Si no le gusta Pues que desgase Que vamos arriba Piros Ahí se va Muchas gracias Alejandro Riaño No veo un c*** Ahora sí ya Señores y señores ¿Se acabó esto? Otra vez, otra vez Me gusta, me gusta La misma vaina Como cuando se pasa el bus Nos vemos dentro de ocho días La hemos pasado muy bien ¿Se divirtieron? Un aplauso para los comediantes Del día de hoy Un aplauso a ustedes Por tenernos tanta paciencia Y a ustedes en sus casas Y a toda la gente que nos ve En todo lugar del mundo Los queremos mucho Los volvemos a ver Hasta luego Chao Gracias